Uno de los objetivos principales del Congreso es empoderar a los jóvenes para que sean ellos los que lideren el proceso de construcción de ciudad, región y país y se mantengan actualizados con los avances que trae la tecnología. Lo que buscamos siempre con este Congreso es poder sembrar en los jóvenes y en los docentes que sean ellos los que lideren todos estos conceptos de país, de ciudad, que permitan ellos ser los que pudieran liderar los procesos de transformación. Indicó que en estos 10 años, gracias a el Congreso, la universidad ha logrado establecer convenios con importantes instituciones a nivel mundial. Precisamente hoy hablamos con un panel en algo que es tendencia, que es la Cuarta Revolución Industrial, o en UTRAS 4.0. En ese panel nos acompañó el BIT, nos acompañó el primer centro de Cuarta Revolución Industrial. Destacó que este año llegaron conferencistas de México, Costa Rica y Estados Unidos y participaron grandes empresas como Google, Tesla y Cumbia. Gracias. 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 Gracias.